Hoy sí creo que en el segundo intento sí lo van a lograr. No vería, van avanzando. Ya, don Carlos, ya la casa y ya no puede. Este día está bueno, don Willy. ¿Será que lo lograrán o no lo lograrán? Nos quitamos el palo encebado. Un saludo para Isabel y su esposa en Canadá. Le desearle muchas bendiciones a Aurora, a la comandante, a su esposa. Muchas bendiciones para todos. Tenemos la de buen salvadoreño queriéndose ganar el premio. Y acá se llega al palo encebado. ¿Crees que llegan? Solo falta otra, una flaquita busquen. Busquen una flaquita para que suba arriba. Una más y llegan ya a bajar el pobre. Una más y llegan. Mucho tiempo, búsquense la otra rápido. Un niño, un niño. Con un niño, un niño que esté pechito, suban arriba para que alcancen el premio. No, hombre, yo no. Yo peso un aquilito. Busquen un niño pechito. No, hombre, yo no. Yo peso un aquilito. Busquen un niño pechito. Pero es que el palo se mueve, usted el palo como que va a caer. No, hombre, Juan Pérez. Ahí viene la bicha. Agárrela, agárrela. No, hombre, ya casi. Es que un niño hubieran buscado pechito, va, usted. No, hombre, ya casi. Es que un niño hubieran buscado pechito, va, usted. Un niño hubieran buscado, va. Ya casi estaban, ¿verdad? Con un dipotillo, pechito, llega. Esto se ha puesto bueno. No, hombre, yo les pido que vean este video al director de las Ferias Panamericanas de Macufuya. El director de San Maduroño. Saluditos para todos los suscriptores. Bonitos los fiestos, patrimoniales. Gracias a Macufuya por estar ahí grabando. Es una hermosura vivirlo, publicarlo desde el país que ven a divertirse sanamente. Original la feria de Macufuya. Sigue la feria de San Juan, el 21 de diciembre. No le agarró a alguien. ¡Burro! ¡Burro! No, para Luis. Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya está llegando. Este es un fraco que hubieran buscado, hombre. esto se ha puesto bueno aquí estamos en un ambiente en un ambiente bueno aquí divirtiéndolos con las del buen salvadoreño queriendo ganarse el premio dicen que hay 100 dólares en el palo encebado pero no se ha hecho posible todavía casi llegaron cerquita pero ya don fernando no va a resistir a tomar mucho es que los que queden abajo queden algo doblecito para que resistan ella que pesa menos ella o la otra vaya y usted va a participar en la cerveza va a participar en la toma de cerveza va a tomar va a participar pero es que se puso muy con tiempo no hubiera tomado porque hubiera resistido a tomar más no, esta alegrosa vaya, tres hombres fuertes aquí abajo el tercer intento ahí está dale, aquí estoy la bicota o un varón un rato vamos a ir una chica y le dan el pie a la chica le dan el pie a la chica como un niño alcanza la más pechita la más pechita la más pechita hubieran buscado un varón una hembra una hembra una hembra ya lo va a bajar mucho pesa lo va a bajar lo va a bajar va para arriba ponga un pie en el otro muchacho ponga un pie en el otro muchacho ahí no, no llega es que hubieran buscado una más pechita no llega, no llega no llega, ya viene para abajo es que busquen una más pechita ahí viene, ahí viene agárrela, agárrela agárrela es que no, muy gordita tiene que ser uno más pechito todos tirados en el duelo es que tiene que ser unos pechitos pienso yo que la muchacha está rellenita tiene que ser un poquito un niño porque con un niño ya alcanzaban pero tiene que ser pechito para que no les ponga mucha carga o lo menos como aquel del don Rubén o otro ahí pechito que él está pechito pero cuando ya estaba la tarina lista era 10 minutos por eso ahí tenía que subirlo pero lo bueno que la chamaca la agarraron peligroso golpearse cuando uno viene para abajo está bien Dios ese muy fatdio sería que estoy muy ju общем delicioso estamos saluditos de tubo ya ahorita no podemos bajarlo pero estamos vamos que hay años damos día noche vieja bien a la noche no van a ver para subirse no a la noche ese don Fernando no hubiera puesto a tomar él está bueno para subirse mire porque está pequeño agararse se hubiera subido pero como se echó la cervecita, que usted se hubiera subido al palo encebado se hubiera ganado los 100 dólares pero como muy temprano le echó la cervecita no, pues es natural, pero se hubiera ganado los 100 dólares tenemos abuelo a don virgilio del canal mire, ve clarito si, es sanso a 51, algo caro, vale 450, deja buenos videos hola, aquí andamos divirtiéndolo, mire con el palo encebado ya pues está lo complicado, ya complicado es que yo les digo que ya cuando estaban arriba tenían que poner un niño pechito una niña pechita para que cabal, pero gordito no, se viene de todo para abajo otra vez porque aquí paren un pie en uno y el otro y la cuatro, dos, tres, va y la cuatro, dos, tres, va y la cuatro, dos, tres, va no llega, no llega, no llega, que tiene que haber un más alto es que este es chiquito y el otro lo hubieran dejado arriba no llega, graba, graba, graba a los parados no, es que aquí graba le tienen que matar le tienen que matar le tienen que matar no, la gente no va a matar es que tiene que ser un niño, ya le estoy las claves un tipo de pechito debía de matar ah, las tra 9 de detalle no, la gente no va a matar peligroso arriba arriba venga en la cabeza en la cabeza hoy si, hoy si hoy si, hoy si lo logra denle, denle, otro poquito hoy si lo logra denle, denle concéntrese, concéntrese cree este maestro ya va para abajo ya va para abajo el problema sosténgale que ya estuvo ya lo agarró vaya hoy si lo logró misión cumplida todos en el suelo viendo Larito Juan Pere cayó desmayado diga esta es la cantidad de lo que es cien dólares para todo ya jajajajaja bueno se termino el video del palo encebado muchas bendiciones para todos los escritores estamos aquí en la cancha de la Zuncuía, bendiciones que el señor les bendiga